Bueno, como pueden observar, este video consiste en lo que es la belleza de la naturaleza. Le estoy enseñando varios tipos de flores y lo que nos da nuestra naturaleza. Es algo bonito, debemos de apreciarlo y no maltratarlo. Cuidemos la naturaleza, que eso es vida para nuestro corazón y nuestra alma. Ya ustedes saben, cuídense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.